De regreso y para toda nuestra audiencia que se suma al canal EBTB Miami, estamos conectados vía telefónica con Gustavo Rodríguez y Joan Ortiz. Joan y Gustavo, hicimos una pregunta en el corte anterior, ¿cuál es el destino de Juan Guaidó? Bien, tengo la carta en este caso de la justicia, la carta del emperador y la carta del sol, junto a la carta del mundo, viene anunciando específicamente que él no va a tener ningún tipo de temor, ¿me entiendes? Él va aguerrido, él va fuerte, contundente, liderando. Hay muchísimas personas que quizás tienden a presionarlo por las redes sociales, pero él sabe lo que hace, él está bien asesorado, no está investiendo en agua fría. Viene una amenaza fuerte, sí, ya están las documentaciones en el Tribunal Supremo, Tarek Williams va a querer arremeter hacia él, diciendo que va a colocar orden de apresión, pero en este particular se van a calmar un poco las aguas y no van a lograr meterlo preso, ¿me entiendes? Porque en el momento en que lo van a agarrar, ahí es cuando entra Estados Unidos. Reinaldo Santos, en nuestro programa exactamente hace una semana, decía que el nuevo líder político, el presidente de Venezuela, iba a ser Leopoldo López. Bueno, con todo respeto, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Bueno, con todo respeto, el señor Reinaldo Santos es una persona que parece de una base espiritual sólida, o sea, lanza flechas por todos lados a ver cuál pega, pero realmente, del trecho al pecho, que es lo cierto realmente. O sea, realmente Juan Guaidó es la persona que va a ser presidente, porque es la persona que está escrita, que está destinada, que se ganó con esfuerzo, con su convicción, con su sudor, la silla en Venezuela. Fíjate, en este caso, a raíz de todas las aguas negras que están saliendo y que está tomando la gente, además del agua del río Guaire o aguas contaminadas, viene un brote alérgico, viene un brote de enfermedades, viene... ¿Qué podemos esperar en el pueblo a nivel de la salud? Mira, con toda la sinceridad del mundo, por acá aparece la carta de caballo de copas, la carta de la fuerza y la carta de la luna, no habíamos despejismo ni de falsas ilusiones, por más que se pueda lograr hervir el agua, viene cólera, viene escabiosis, viene sarampión, viene lechina, vienen enfermedades de malformación en lo que son brotes alérgicos en el cuerpo, como una especie de brote alérgico, pepita, como erupciones infectadas. Bueno, podríamos comparar esto a lo mejor con las siete plagas de Egipto, cuando estaba, ¿no? Como una cosa que tenga que ver con el mal saliendo, como brotando hacia la superficie. Es cuando ya la enfermedad ataca, lastimosamente van a seguir falleciendo personas, hay que decirlo, bien producto de las enfermedades que vienen a través del agua, de la contaminación, porque van a echar un químico, una bacteria en el agua para arremeter y matar gente, porque eso es lo que les fascina a ellos, y también viene ese brote alérgico que va a poner a correr a los hospitales. Cuéntenos de los colectivos, ¿van a lograr intimidar y destruir nuestro país? Como una vez lo hizo ya el dictador Nicolás Maduro en cadena nacional, incitando a los colectivos que supuestamente tenían que defender al pueblo o al régimen. Lo que es lo colectivo, van a tratar de agredir a todas las personas en las concentraciones, y van a tratar de generar caos, sustos, tratando de invadir lo que es la propiedad privada, los estacionamientos, disparándose los departamentos, edificios. ¿Van a estar disfrazados? Prácticamente de soldados. Sí, que recordemos que los colectivos están disfrazados de guardias nacionales, del FAE, y van a querer arremeter a la fuerza, van a haber disparos, van a haber heridos, van a haber personas que lastimosamente van a estar perdiendo la vida por culpa de este grupo de terroristas. Muchachos, a propósito de la avioneta donde perdieron la vida algunos de sus tripulantes, ¿cuál creen ustedes que fue la verdadera causa? Bueno, eso lo dijimos en las predicciones anteriores cuando nos hicieron la pregunta de si vamos a recuperar nuestra riqueza. La carta del 3 de espada viene hablando directamente de que todo lo que intenten ellos sacar de nuestro país, de nuestro país, va a volver a nuestro país. Todo lo que ellos intenten sacar va a quedar en nuestro país. Todo lo que ellos intenten hacer va a ser utilizado en su contra. Pero esto tendrá algo que ver con los pemones. ¿Directamente creen que esa fuerza que ellos puedan manejar a nivel energético haya tenido algo que ver con la caída de la avioneta? Sí, con toda la sinceridad del mundo. Además que ellos van a venir a arremeter la carta de la muerte, en este caso, la carta del 2 de copas y la carta del 10 de espada, viene diciendo que ellos van a estar arremetiendo contra los pemones y ellos están realizando sus rituales. No son rituales, digamos, esotéricos, pero son propios de su etnia. Y en este particular, lo del helicóptero, eso fue una traición a carne viva. Eso fue traición. Eso ya estaba listo, ya estaba hablado y por eso fue que sucedió así. Eso fue traición desde el mismo gobierno. Entre ellos mismos se van a seguir traicionando. En cuanto a las visas, ¿no, Willy? Sí, el caso de María Gabriela Chávez, ¿será revocada su visa finalmente? Bien, la carta en este caso del diablo, la carta de las de espada y la carta en este particular de la emperatriz, ella va a querer como venir a defenderse con abogados, con alegatos, con un llanto barato, diciendo que el dinero se lo ganó vendiendo productos de una marca reconocida, pero sí la van a revocar la visa. Además, no son 340 visas que revocaron, son más. Pasarán de 500 visas porque todos ellos van a pagar. Chicos, ¿pronósticos para este fin de semana? Bien, para este fin de semana se vislumbra el ataque de los colectivos, se vislumbran nuevos apagones. En el transcurso de los días viene una lluvia, que en un momento se pensó que nada más iba a ser la contaminación del agua, pero viene una lluvia que va a ser, digamos, de una forma muy misteriosa. Eso va a contribuir para que pueda, como que me dice, sanarse un poco el país, tranquilizar un poco a las personas, paciencia, paciencia. Van a venir más injusticias y muy fuertes, así que paciencia, por favor, porque estamos en los últimos días donde ya se está acabando el desastre. Gracias, muchachos, se nos acaba el tiempo. Gracias por hacer este contacto telefónico, gracias a nuestra querida audiencia. Y ustedes ya saben que pueden buscar nuestros programas a través de las diferentes plataformas EBTV Digital. Para todos, un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Este programa fue presentado por... Armandeus, international hair, salón, and spa. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Un saludo, 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 un